muy buenas tardes con todos bienvenidos al meetup número 53 más de 50 webinars gratuitos en las cuales han participado muchos expertos consultores no solamente de aquí del perú sino también del extranjero y que han podido compartir sus experiencias en lo que corresponde los sistemas de gestión la columna vertebral de todo sistema de gestión cuál fuese el sistema de gestión en la gestión por procesos y eso es lo que vamos a compartir el día de hoy pero algo interesante no es cualquier gestión por proceso sino una que está alineada a una resolución de secretaría de gestión pública aquí en el perú esta resolución que lo emite la psm lo vamos a explicar a detalle obviamente en una hora va a ser va a ser corto el tiempo pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para que usted pueda entender cómo implementar la gestión por procesos en su organización la gestión por procesos en la gestión de personas principalmente la gestión de procesos en la gestión de personas la gestión de procesos no es una gestión de proyectos esa es otra cosa la gestión de procesos en la gestión de personas a las personas no se las gestiona se las lidera y de eso y más estaremos hablando en unos minutos muchas gracias por su participación gracias por confiar una vez más en el equipo de kaisen certification permítanme presentarme mi nombre es pedro angulo yo soy el gerente general de kaisen certification cada vez que tú escuches acerca de una implementación o certificación en una norma iso seguramente kaisen estuvo allí y el que habla ha sido responsable nosotros somos tres personas que dirigimos esta empresa tenemos actividades no solamente en el perú sino también en bolivia en chile en ecuador y pronto pronto tendrá estaremos en colombia y también en méxico pronto pronto esto es la pandemia nos detuvo sin embargo nos ha permitido emplearnos en otras regiones el que habla es pedro agulo yo soy gerente general de kaisen certification cuento con una mba por centrum católica entre otras actividades y experiencias que he podido lograr y que voy a compartir a lo largo del día de hoy en esta hora de capacitación entonces bienvenidos sean todos bienvenidos muchas gracias por confiar una vez más en el equipo de kaisen certification nuestra consultora entre otras cosas hemos realizado varias actividades estos son nuestros valores y uno de los valores que voy a rescatar el día de hoy es este el de la el de la atención al cliente y la velocidad todo miembro de kaisen certification sea un consultor sea un capacitador sea un auditor realiza auditorías internas o realiza auditorías externas a nombre de otra certificadora y que elabore en kaisen certification tiene estos valores tiene estos valores dentro de su adn y entre ellos la velocidad y por qué resalto la velocidad porque la gestión por proceso permite la agilidad en una organización si tú crees que no vas a lograr la agilidad a través de la gestión por proceso olvídate métete en cualquier otro proyecto menos en la gestión por proceso nosotros en kaisen hemos aprendido de que la gestión por proceso es la columna vertebral de todo sistema de gestión todo sistema de gestión se apoya en la gestión por procesos la gestión por proceso muchas veces lo confundimos solamente con el mapa de proceso y la caracterización y nos ponemos papeles un encima del otro pero nos olvidamos que la salida de un proceso es la entrada de otro proceso que la salida de un proceso es la entrada de otro proceso nos olvidamos también que cada proceso maneja un cliente y cada proceso cuenta con un proveedor hablamos de proveedores internos de clientes internos son conceptos nuevos son conceptos que tenemos que abrazar para poder implementar una gestión por proceso entonces de eso y más vamos a hablar en en esta capacitación tenemos tres módulos vamos a hablar sobre el enfoque a procesos y para ello vamos a revisar esta norma técnica esta norma técnica es una norma que está orientado principalmente para las entidades de la administración pública está orientada hacia ello sin embargo su alcance valgan verdades nosotros que implementamos sistemas de gestión tomamos esta norma como un referente eso significa que esto usted lo puede utilizar no solamente entidades públicas sino también entidades privadas cual fuese la organización usted puede implementar su gestión por procesos tomando esta norma técnica esta norma técnica está tan bien diseñada tan bien diseñada que permite generar las bases para el control interno de las entidades públicas para los sistemas de gestión de calidad para los sistemas de seguridad y salud del trabajo porque valgan verdades la sct tiene como como columna vertebral la gestión por procesos valgan verdades y también la modernización del estado el proyecto de modernización del estado el po y el pey lo que son los macro procesos las actividades que se realizan a nivel de del del área de planificación depende mucho de los procesos algo que hemos visto muy frecuentemente en entidades del estado es que el área de gestión de calidad trabaja por un lado y los de planificación por otro lado cuando deberían manejar de manera integrada estas actividades mejor si pertenecen a un mismo proceso muy difícil muy complicado muy excepcionalmente he podido evidenciar que estas áreas se manejan de manera conjunta muy 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 excepcionalmente sin embargo es una buena práctica más que buena práctica mejor integremos en los esfuerzos de planificación con los esfuerzos de planificación con el área de gestión de calidad suele pasar que planificación que es responsable de los instrumentos de gestión como los relacionados a servir al poi al pi el plan estratégico institucional el plan operativo anual la asignación de recursos el mapa de procesos la caracterización de procesos muchas 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 veces depende del área de planificación en entidades del estado sin embargo hemos visto que las entidades del estado tienen también un área de gestión de calidad y que muchas veces no conversa con planificación cuando deberíamos integrar estos esfuerzos más aún hablando de gestión por procesos tiene que integrarse estos esfuerzos tomemos esta norma técnica como una muy buena práctica esta norma técnica también es aplicable en entidades privadas es aplicable en entidades privadas y nosotros ya le hemos venido implementando estos son los principios de gestión que tiene una norma internacional como la ISO 9001 la ISO 9001 que es el sistema de gestión de calidad la norma más aceptada en el mundo en lo que es calidad tiene estos principios de gestión y entre ellos lo que usted ve en su izquierda el enfoque a procesos el enfoque a procesos es un principio de gestión esta norma en este momento en el último en la último en el último survey de ISO publicado en el mundo nos nos pone en que el Perú tiene un promedio de mil setecientos treinta y siete certificaciones en temas de ISO 9001 entonces son estas empresas que han sido reconocidas que han sido evaluadas que tienen un enfoque por procesos todo requisito toda norma ISO de gestión nueve catorce cuarenta y cinco treinta y siete veintiuno tiene como columna vertebral el enfoque por procesos el capítulo cuatro cuatro entonces esto no solamente aplica en entidades del estado también en entidades privadas cuál fue ese el rubro esto es lo que funciona en la gestión por proceso bajo un enfoque ISO 9001 Pedro esto lo puedo aplicar también en esta norma técnica la de la PCM que es por la que yo he venido en esta capacitación por supuesto porque la gestión por proceso aplica aquí en cualquier parte del mundo cual fuese la norma todos tienen este misma representación gráfica sin embargo lo estoy estoy colocando esta representación porque la más aceptada en el mundo con respecto a gestión por procesos que es lo que más aceptado todo proceso tiene actividades entradas salidas tiene fuentes de entradas receptores de salida tiene un punto de inicio un punto final esta es la representación Pedro es lo único de procesos por supuesto que no de eso ya vamos a ver vamos a ver más adelante esta es solamente una eh una introducción a lo que vamos a ver más adelante pero las organizaciones hoy en día las organizaciones hoy en día tienen esta esta mirada una mirada no solamente hacia adentro de la organización la gestión por procesos es una mirada de los requerimientos del cliente hacia generar un valor y entregar un producto la mirada es hacia adentro nunca te olvides que la mirada también es hacia afuera de tu organización porque la satisfacción del cliente tiene que ser extendida también a nuestros grupos de interés y por ello yo te invito a que conozcas a que conozcas todo lo relacionado a lo que conozcas todo lo relacionado a los sistemas integrados de gestión que permiten tener esa mirada holística en una organización la gestión por procesos bienvenido o sea pero el tomador de decisiones sea una institución pública o privada no puede estar pensando solamente en lo que sucede dentro también tenemos que mirar hacia afuera entonces eso nos nos provee los sistemas integrados y no hay que perder de vista a ello esta norma técnica sobre implementación de la gestión de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública de la administración pública en la administración pública hay que tener en cuenta el alcance el alcance si yo me pongo cuadriculado si yo me pongo cuadriculado hay que tener en cuenta de que esto es el ámbito de aplicación de toda organización que debe implementar esta norma técnica que cosa pero un segundito un segundito voy a nunca he hecho esto nunca he hecho esto en los cincuenta y tres voy a tener que sacar a alguien un segundito un segundito imagínese usted la cantidad de de miradas que he estado nunca he hecho esto pero ni modo se obliga a hacerlo ok esto si nos ponemos cuadriculados el ámbito de aplicación el ámbito de aplicación de la norma nos exige de que estos son los los las organizaciones del estado que tienen que implementar estas son las organizaciones del estado que mínimamente tienen que implementar esta norma técnica si tú te encuentras en alguna organización pública que esté relacionada a este ámbito de aplicación esto tienes que cumplirlo es un requerimiento legal cuáles por ejemplo los ministerios los organismos públicos entidades del pliego presupuestal el poder judicial el congreso de la república los organismos constitucionales autónomos el seguro social las universidades en general los gobiernos regionales las municipalidades las más comunidades regionales y municipales organismos públicos de niveles regionales locales los programas y proyectos especiales y demás entidades que forman parte de la estructura del estado y que ejercen potestades administrativas inclusive dice se encuentran excluidas dentro de este ámbito aplicación de la presente norma las empresas que conforman la actividad empresarial del estado en las que se rigen por la ley general y normas especiales que imite el fonafe pero valgan verdades y algo que te estoy comentando esta norma sería interesante aplicarla en cualquier tipo en cualquier tipo de organización verdad eso es importante y por qué pero porque nos permite generar velocidad nos permite generar gestión de personas entonces partiendo de esa premisa este es el objetivo que tiene la organización este es lo que genera lo que se solicita solicita en una organización controlar las actividades para contribuir en el logro de objetivos institucionales así como comprender acciones conducente a determinación de los procesos de la entidad que lo que busca la gestión por proceso según esta norma técnica que las entidades públicas o aquellas que puedan afectar dicho logro representen mayor demanda concentren la mayor cantidad de reclamos o quejas entre otros similares atender reclamos ser más veloces que las actividades de una actividad con otra de un departamento con otro se manejen de manera más rápida eso es la gestión por procesos no es otra cosa pedro yo pensé que era mi matriz de caracterización y era cuestión de poner papel mi papel que cuáles eran las entradas para nada para nada la gestión por procesos es la gestión de personas esta es la definición clásica de ISO 9000 con respecto a procesos que ya lo voy a explicar más adelante con más detalle conjunto actividades mutuamente relacionadas que interrelacionan entradas en resultados algo que también he visto en muchos webinars es que nos ponen métodos conceptos alucinantes que son muy bonitos en la pizarra pero muy poco aportan en una implementación lo que se busca en una organización es agregar valor sea público o privada tú tienes que agregar valor tienes que reducir los reclamos de parte de tu administrado de parte de tu cliente de tu usuario de tu ciudadano tienes que reducir en el caso del privado es el cliente sea una clínica sea una universidad sea una institución privada cual fuese tienes que reducir los reclamos y ser más ágil esa es la gestión por procesos pero tenemos que agregar valor agregar valor es una palabra muy trillada en el medio cualquier persona que dice vamos a agregar valor es como que si fuera el la panacea para los sistemas de gestión agregar valor es en otras cosas entre otras cosas entre otras cosas es incrementar el valor del bien y servicio incrementar el valor y cómo se puede incrementar el valor los requerimientos del cliente lo que cliente la voz del cliente el cliente tiene una serie de requerimientos y no solamente el cliente también están los legales reglamentarios los de la misma organización y los inherentes requerimientos inherentes a un producto estos se van transformando a lo largo de la organización para generar un producto este producto obviamente tiene que satisfacer un cliente pero también tiene que generar ventajas competitivas con tu competidor esa es la tarea que debe realizar la organización y para eso tengo que encontrar con gente capaz para poder generar esta velocidad esta agilidad más allá de tener un método más allá de tener un papel que agregue entradas salidas tengo que tener tengo que pensar que todos tienen que trabajar en una organización de manera de manera eh no compartimental no en departamento sino transversalmente manejar una un enfoque transversal es tener un enfoque por procesos manejar un enfoque transversal es manejar un enfoque por procesos lo bonito de esta historia es que las hizo por ejemplo la veintiún mil uno por muy pocas organizaciones en el perú sobre todo educativas han implementado hizo veintiún mil uno una de ellas es por ejemplo la universidad del callao con la facultad de ciencias de la salud una gran facultad que ha implementado este tipo de gestión por procesos lo que permite tener una comunicación de manera transversal y no departamental y no a través de áreas sino de manera transversal eso es lo que busca la gestión por proceso bajo esa premisa por ejemplo siempre muchas veces tenemos en cuenta que estos tipos de organizaciones si hablamos de las educativas por ejemplo tienen un pensamiento funcional está la alta autoridad del director el rector el el decano eh el el mandamás de la organización educativa que establece su línea de mando ese tipo de eh de funciones se llama eh funcional valga la redundancia la idea es que esto que se llama funcional pase a ser procesos y cada proceso tiene un dueño un responsable y este responsable algo importante en la gestión por procesos debe rendir cuentas en su proceso debe rendir cuentas y cómo puedo rendir cuentas a través de los indicadores a través de un indicador un indicador permite que esta persona rinda cuentas rinda cuentas pero la gestión por procesos también en la gestión por personas obviamente quien dirige un proceso es una persona es un líder y los líderes tienen que llevar a su gente hacia el logro de objetivos estos son los diferentes enfoques que existe en la administración actual la funcional y la por procesos mientras la funcional es vertical jerárquica eh es departamental la de procesos elimina barreras es un el enfoque es hacia el cliente externo hacia quien paga quien para la olla dentro de la organización el organigrama es un soporte que explica recursos para los procesos y las actividades estructura a nivel de una gestión por procesos entremos un poco más a lo que es los beneficios de este tipo de implementación y pongo esta imagen una institución pública que ha certificado eh su eh una norma como treinta y siete mil uno que también incluye la gestión por procesos que forma parte de la gestión por procesos y algo importante en la gestión por procesos es que tienen elementos que son los recursos los recursos para ser eficiente y lograr competitividad tenemos que ser productivos para ser eficientes y lograr productividad tenemos que ser productivo es una ecuación un ratio que a mí me encanta compartir que muchas veces lo lo comparto con la finalidad que los que me escuchen los que me escuchen puedan aplicarlo no solamente en su vía diaria sino también en su en el mundo empresarial en lo personal tú me conoces ahí me encanta estudiar me encanta revisar soy un curioso por excelencia este es uno de los indicadores que he podido evidenciar y he y he comprendido que es uno de los más importantes que debe reconocer cualquier organización sea pública o privada la productividad la productividad pero existen muchos más por supuesto por supuesto que existe mucho más pero este es el más recomendable y el que genera mayor valor en cualquier organización queremos ser un país de clase mundial este es el este es el ratio que nos va a permitir serlo cual fuese el presidente que llegue esta es la forma que nos va a permitir ser organizaciones de clase mundial de clase mundial en plena pandemia este este indicador tú sabes que la pandemia ha habido ha tenido una contracción económica muy fuerte en muchas empresas y que ha generado mucha mucho despidos entre otras cosas que ya conocemos sólo que los recursos que es el denominador de esta fórmula se ha tenido que optimizar para ser más eficiente y lograr la productividad y por consecuencia ser más competitivo tenemos que usar correctamente nuestros recursos la gestión por procesos también tiene que involucrar la gestión eficiente de los recursos la gestión eficiente los recursos utilizarlos correctamente no reutilizarlos no reprocesarlos no eliminarlos sino utilizarlos de manera eficiente los recursos que están aquí en su parte izquierda mano de obra máquinas materiales métodos medio ambiente mentalidad ponida se tienen que incluir dentro de tus procesos dentro de tu gestión por procesos para que podamos ser más competitivo pero y eso aplica también en una entidad pública por supuesto por supuesto que aplique una entidad pública una entidad pública no es una entidad pública que por ser pública tenemos que aceptar lo que nos entreguen en una entidad pública tenemos que exigir que la que la que el funcionario público nos pueda atender en el tiempo que al menos establece el tupa que al menos establece sus procedimientos internos y para lograr eso tenemos que implementar la gestión por procesos por ejemplo estos son los enfoques que tiene una gestión por proceso vemos este enfoque que nos dice la 21001 que es una norma de educación pero que está alineada la gestión de la calidad gestión por procesos tiene su declaración su justificación sus beneficios las acciones posibles usted eh todas las personas que se encuentran en este momento yo voy a compartir las PPT y también el material que vamos a que estamos compartiendo algunas normas legales también lo voy a compartir a los que han asistido a las 130 personas que en este momento se encuentran voy a compartirles este material existen bueno la gestión por procesos es la gestión de personas pero eso ya lo has dicho en más de cinco oportunidades pero quiero entender qué significa la gestión por personas en una gestión en donde involucra asignación de recursos todo sistema de gestión toda organización con o sin sistema con o sin sistema siempre tiene estos tres grandes procesos de gestión misionales y administrativos siempre eso es un uno negociable un sine qua non lo he visto en cualquier parte del mundo me he ido a Europa a Asia a Estados Unidos ni hablar de América y he encontrado esto toda organización sin excepción tiene estos tres grandes procesos Pedro yo he ido a un webinar o un seminario donde me hablan un montón de cosas técnicas y al final no quedan en nada claro es que una cosa es lo técnico otra cosa es la práctica ejecutar la gestión por procesos tenemos tres grandes procesos gestión misión administrativo en la gestión en la gestión en el sector público se encuentra la asignación presupuestaria el POI el PEI se encuentra por ejemplo las políticas de calidad ahí se encuentra en la gestión en los procesos misionales es donde se agrega valor donde el administrado solicita un requerimiento para entregarle un servicio conforme y un servicio que genere satisfacción que genere esa esa satisfacción como se genera eso ya vamos a ver un mapa de proceso en breve vamos a ver en breve un mapa de proceso vamos a ver en breve un mapa de proceso para ello no es tan sencillo poder implementar la parte misional ya de eso les voy a enseñar en breve y tenemos la parte administrativa que son los que soportan a la organización recursos humanos la parte tecnológica administrativa eh administrativa eh administrativa mantenimiento, la parte virtual, todo está en la parte administrativa. Todos estos procesos se interrelacionan unos con otros para poder generar un servicio conforme, un servicio a nuestro administrado de manera conforme. Y este es el resumen de todo lo que estamos hablando hasta el momento. Todo proceso, todo, todo proceso es como una caja. Tiene siete elementos. ¿Cuáles son esos siete elementos? Los siguientes. Tenemos entradas. Las entradas son requerimientos. ¿Qué es lo que yo solicito? ¿Qué es lo que yo deseo? Puede ser que esas entradas venga desde un de un cliente externo o de un cliente interno. La gestión por procesos es la gestión también de clientes internos. Si usted está inmiscuyéndose, si está involucrándose en temas de gestión por proceso, también tiene que hablar de clientes internos. Los clientes internos, ¿Qué es lo que sucede en el proceso anterior? No, es que yo no me llevo bien con el proceso anterior. No es gestión por procesos. No hay gestión por procesos. Usted tiene, más allá de sus diferencias personales, tiene que satisfacer lo que solicita su cliente, su cliente, los requerimientos de su cliente interno. La gestión por procesos, no solamente es la de los clientes externos, también del cliente interno y la del proveedor interno. Las entradas, el primer elemento son el input, los requerimientos, las salidas, el servicio, el producto, el, el, la generación de conocimiento, los resultados propiamente. Y por otro lado, tenemos un segundo elemento, los recursos, que ya hemos hablado que son siete, los recursos mínimos que, que todo proceso debe haber identificado. Ya hemos visto eso en este ratio de productividad. Siete recursos. Por otro lado, están las actividades. He visto muchas veces que las actividades los colocan un montón de actividades cuando en realidad se pueden, estas, se pueden de alguna u otra manera, se pueden juntar unas con otras. Las actividades podemos juntarlas máximo diez. Máximo diez. No, Pedro, es que mi proceso es muy complejo. Máximo diez. Máximo diez. Por otro lado, tenemos otro elemento que son los indicadores. ¿Y qué es un indicador, Pedro? Es un ratio. El indicador permite evaluar el desempeño de lo que sucede dentro del proceso. Pedro, es que yo, yo me esfuerzo un montón, me amanezco, mira, mi rodilla está raspada. Eso no interesa. En la gestión por proceso es la gestión de resultados. Pero qué feas cosas dices. La gestión por procesos es la evaluación del desempeño a través de su indicador. Su indicador puede ser de eficacia, de eficiencia, estratégico, táctico, administrativo. Independiente de tu indicador, tiene que haber una forma de evaluar todo lo que se está haciendo a nivel del proceso. Ese se llama indicador. Tenemos entradas, actividades, salidas, recursos, indicador, te quedan dos elementos más. ¿Y cuáles son esos dos elementos? La información documentada, el papel, Pedro, el papel que aguanta todo para nada. La gestión documentaria que permite estandarizar el proceso. Tú tienes un manual, un reglamento, un procedimiento, un instructivo, tiene que permitirte estandarizar el proceso. Que cualquier persona, un nuevo en la organización, o cualquier persona que ingrese a la organización, sepa qué sucede en el proceso a través del procedimiento, a través del instructivo. Me dejo entender. La documentación permite estandarizar el proceso. Y por otro lado, cuando hablamos de información documentada, también están los registros, que evidencian que algo ha ocurrido, que algo se ha generado, algo ha sucedido. Eso es el registro. Un video, una foto, una lista de asistencia, una constancia, una, un formato, un acta, un memo, una lista de asistencia, etcétera. Eso permite generar evidencias que ocurre, que ocurrió una actividad. Pero te falta uno. Te falta unas cosas. El control interno. El control interno. La supervisión. En el mundo del sector público, el control interno lo entendemos, por ejemplo, algo bien interesante, el control concurrente, ¿verdad? Bien interesante y que ha aportado bastante en la lucha contra la corrupción. Este control interno en el mundo empresarial es la supervisión. Verifiquemos que las acciones, las actividades han sido correctamente definidas. Sin embargo, te cuento un un tip, un tip que te va a interesar. Ya somos ya ciento cincuenta personas. En el mundo del caicen, la supervisión es una muda. Es una muda, es un desperdicio. Por ahí alguien me dirá, pero, pero, ¿por qué va a ser un desperdicio la supervisión? Es que se supone, resalto la palabra, supone que nosotros trabajamos con gente comprometida. Cierto, trabajamos con gente comprometida, se supone. Entonces, ¿por qué supervisar sus acciones, sus actividades? Si llega temprano, no llega temprano. Se supone, ¿verdad? Se supone que tenemos gente que es de calidad, que supone que es que tiene una pensamiento de gestión por procesos. La supervisión en el mundo caicen en es un desperdicio. Resalto esa palabra con fines que usted pueda seguir profundizando. Lo comento con ánimos de que siga usted entendiendo este punto y siga también estudiando. Sin embargo, la gestión por procesos, entre otras cosas, exige una supervisión sí o sí. Exige una supervisión sí o sí. Esta norma técnica que estamos abordando, esta norma técnica de implementación de gestión para las entidades de la administración pública, ya hemos comentado que es aplicable también en el sector privado. Algo muy importante dentro de esta, de este, de esta implementación es el trabajo en equipo. La gestión por procesos es la gestión de personas, el trabajo en equipo. Usted tiene que involucrar a toda la organización. Para poder involucrar a toda organización, tiene que tener la autoridad para hacerlo. Tiene que ser un referente para hacer ello. Tiene que involucrar a todo su personal, sea público o sea privado, para poder lograr objetivos, para poder lograr satisfacción en nuestros clientes. Tenemos que trabajar en equipo. A las personas no se las, no se las gestiona, se las, se las lidera. Para ello tenemos que capacitar. ¿Quieres implementar gestión por proceso? Capacita a tu gente en gestión por procesos. No es que yo pensé que con este webinar en automático voy a implementar. Tienes que capacitar a tu gente en gestión por procesos. Tienes que enseñar estos tips. ¿Cuáles son los siete elementos que tiene un proceso? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el indicador para poder rendir cuentas en su proceso? Si es que es un líder de proceso. Y tenemos que usar correctamente, eficientemente los procesos. Capacitar a los líderes de proceso. Muy importante. Cuando establezcas tu mapa de proceso, que ahorita vamos a tocar eso, cuando establezcas tu mapa de proceso, que tiene estratégicos, misionales y de apoyo, tenemos que capacitar a los líderes de cada proceso, a los responsables de cada proceso, para que puedan rendir cuentas. Bueno, esto ya lo hemos visto. Estos son los siete elementos que tiene un proceso. Entradas, salidas, actividades, controles, indicador, la supervisión interna, las actividades, la información documentada y la gestión de recursos. Son los siete elementos que tiene un proceso. todos los procesos sin excepción. Todos, 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 todos los procesos sin excepción. Todos los procesos sin excepción tienen algo interesante, muy interesante, que es la mejora continua. Todo proceso. Para que un proceso se llame como tal, debe haber establecido lo que es la gestión de la mejora continua. La mejora continua, estimados colegas, es una gestión del planificar, hacer, verificar y actuar. Planificar, hacer, verificar y actuar. Planificar, hacer, verificar y actuar. Esa es la mejora continua, estos cuatro elementos. Planificar, hacer, verificar y actuar. Todo proceso debe tener ello. Lo que estamos haciendo en CAICEN en este momento, en este momento, siendo las seis y treinta y cinco, es la ejecución de algo que ha sido planificado. Usted va a tener una encuesta de satisfacción que va a controlar lo planificado, lo que estamos ejecutando y vamos a tomar acciones. Eso forma parte del proceso de mejora continua en tu proceso. Sea público o privado, tienes que implementar. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que muchas veces los procesos de control no son correctamente implementados. Nos da miedo, nos da pavor implementar los procesos de control, porque muchas veces creemos que estos procesos son punitivos. En una gestión por proceso, los controles tienen que ser proactivos hacia la mejora, hacia robustecer la capacidad del proceso. Ah, supero. ¿Qué tal florazo? Veas metido. Mira, cuando te digo robustecer la capacidad del proceso, significa que con los recursos escasos que tú tienes puedes hacer lo mismo. Que los recursos escasos que tienes puedes hacer lo mismo. Eso se puede lograr, Pedro, por supuesto. Eso te permite la gestión por procesos. Mira, este es una clásica, un clásico mapa de proceso que ahorita voy a voy a comentar cómo se implementa esta norma técnica. Procesos estratégicos de apoyo, misionales y de apoyo. Y encontramos este tipo de información. Algo que tienes que tener en cuenta que siempre, siempre, siempre existe estratégicos, misionales y de apoyo. Eso donde vayas, cualquier organización de servicios, de bienes, pública, privada, regional, nacional, siempre tiene este pensamiento estratégicos, misionales y los de apoyo. Los misionales son aquellos en los cuales vas tú generando el valor de la organización. Vas aportando el valor en el cual recepcionas los requerimientos del cliente, de nuestro cliente, hacia su satisfacción. Eso es la razón de la gestión por proceso. Lograr satisfacción. Y vamos acabando con este módulo para las preguntas. Pedro, todo bonito, todo tu rollo, todo chévere, pero quiero que me enseñes a diagramar. Yo he venido a este evento para ver cómo implementar esta norma técnica. Y me has hablado más de 9000, más de procesos, de ratios, pero quiero entender cómo implementar esta norma. Porque este webinar habla de la norma técnica 001. ¿Cómo se hace eso? Mira, presta mucha atención. A las más de 160 personas que se encuentran en este momento. Bueno, en principio les agradezco la participación. Son más de 160 personas que están en este momento escuchándonos. Te agradeceré que puedas indicarme desde dónde te estás conectando. Pedro, me estoy conectando desde Arequipa, desde Pucalpa, desde Quito, desde La Paz, desde Santa Cruz, desde Bogotá, desde Santiago, desde Quito. ¿Dónde te estás conectando? Escríeme en el chat de Zoom. Orlando se está conectando desde Bagua, Pedro Alonso desde Arequipa, Richard desde Chota, Gonzalo Mendoza. Mañana es un día muy especial para Chota. Va a haber debate. Carolina desde Lima, Pedro Alonso desde Perú, Lima, Fanny desde Arequipa, John Aguilar desde Lima, Milagro desde Puno. Melisa, Giovanna desde Ventanilla, Lima. Antonio desde Trujillo. Saludos a Trujillo, la tierra de mis padres, por cierto. Mis padres nacieron en Otusco. Conozco que es la Virgen de la Puerta y todo lo que te imaginas. Si nací en Lima es por 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 pura casualidad. Unch, Mercedes, buenas noches desde Ayacucho, desde Lima, Stephanie, Ruth, desde Pasco, Venus, desde La Libertad, Cristian, desde Tarapoto, Marjorie de Lima, Sahara Jara, desde Lima, Johnny Culpa, desde El Callao, Juan José, Tarapoto, Miguel Vera desde Lima, Alex desde Arequipa, Moisés desde Huacho. A Huacho me fui. Jocelyn desde Lima. Muy bien, Lucero desde Lima. Muy bien, colega, muchas gracias. Muchas gracias por por participar. Gracias a todos realmente. Desde donde tú te encuentras estamos aprendiendo, ¿Verdad? Competencias. Eso es el mundo, Kaizen. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Siempre existe oportunidad de seguir aprendiendo, siempre existe oportunidad de seguir mejorando como profesional, siempre. La persona que dice yo lo sé todo y listo, tócame que soy realidad, es una persona que ya está muerta en vida. Siempre hay oportunidad de seguir aprendiendo y en este momento estoy compartiendo mis experiencias. Muy bien, colegas. A las más de ciento sesenta personas, gracias por su participación. Pedro, arranca, quiero que me enseñes cómo implementar gestión por proceso según esta norma técnica, porque por eso he venido, para esta norma técnica. ¿Existen otras normas para implementar procesos? Sí, por supuesto. Muchísimas en realidad. Pero esta norma es la del Estado y que es aplicable también al sector privado. Es la resolución secretarí de Secretaría de Gestión Pública, la número cero cero seis dos mil dieciséis y que tiene como como publicación la norma técnica cero cero uno dos mil dieciocho PCM. Pedro, lo que acabas de decirme no entiendo. Me confundo más. Dime cómo se implementa gestión por proceso. Por eso he venido a este webinar. Mira, según esta norma que hemos venido, tiene y está muy bien planteada. Es más, nosotros la utilizamos para poder implementar en nuestro sistema de gestión. Las fases de la gestión por proceso incluyen estos tres, estos tres elementos. Primero, primero tienes que determinar qué, cuáles son los procesos. Segundo, hacer un seguimiento, medición y análisis de ellos. ¿Cómo se hace eso? En breve. Ya te voy a contar en breve. Y tercero, mejorar el proceso. Y así, un círculo virtuoso. Determinas el proceso, haces seguimiento, mejoras el proceso y así vas mejorando, vas mejorando. De eso se trata la gestión por proceso. De eso se trata la gestión por proceso. El siguiente paso es identificar tus productos. Cuáles son tus bienes y servicios. Cuáles son los bienes y servicios. Pero es que yo fabrico zapatos, fabrico chompas. Yo fabrico, este, genero un servicio de atención a los administrados a través de entrega de licencias de funcionamiento. Entrego supervisión de temas ambientales. Incluso también superviso actividades mineras, actividades de hidrocarburos, eh, industriales. Tienes un producto, sea bien o servicio. Identifica. Primero tienes que identificar tus servicios, tus productos. Sean tangibles o intangibles. Identificalos. El siguiente paso es cuáles son esos procesos en los cuales están involucrados estos productos. ¿Dónde se va a generar el valor en estos productos? Tercero, caracterizar el proceso. Ya te voy a enseñar cómo hacer eso. No te preocupes, ya te voy a enseñar cómo hacer eso. En el tiempo que me queda. Me quedan veinte minutos. Cuarto, determinar la secuencia de interacción. ¿Cuál es la interacción entre uno u otro proceso que permita generar el valor? Permita generar el valor. Y el quinto, ¿cómo aprobar difundir estos documentos generados? Qué bonito, Pedro, qué tal rollo que me has metido, pero enséñame cómo hacerlo. Mira, los clientes, nuestros administrados, cliente privado, administrado, público, tienen un requerimiento, unas necesidades. Estas tienen que ser alineadas a los procesos misionales. Misionales. Por eso son misionales, centrales, porque es la razón de ser de la organización. Para poder generar satisfacción. Satisfacción. Satisfacción a quién? A nuestros clientes. A nuestros clientes. Tienes tú que identificar cuál es la razón de ser de tu organización. Cuál es la misión, tu propósito. Hacia dónde va tu organización. Y en base a eso establecer a quiénes tú vas a atender. Hacia ellos tienes que satisfacer. Pedro, pero el cliente es bastante infiel, bastante exigente. Y a él tengo que atender, claro, porque sin el cliente no existe organización. Sin clientes no existe organización. Cual fuese, no existe organización. Sin un cliente no existe organización. Entonces tenemos que satisfacer. ¿Cuáles son sus requerimientos? Identifica cuáles son. Llévalos a tus procesos operativos. Va identificando a través de un mapeo de procesos, como hemos visto anteriormente, estratégicos, misionales y de apoyo. Tenemos procesos nivel cero, nivel uno, nivel N. Tú recomiendas ese tipo de procesos nivel N que permite. Sí. En realidad, yo no recomiendo mucho que se genere muchos niveles porque en la práctica llenas un papel, pero no lo aplicas. Muy bonito, los consultores llenan el papel, generan su entregable, pero ¿qué tanto de ese papel se aplica en la realidad? Muy difícil? No lo he visto, no lo he visto, realmente no lo he visto. Lo recomendable es tener la menor cantidad de niveles en un proceso cero, uno, máximo dos, máximo dos. Pero, pero estás contraviniendo todo lo que he aprendido en este tiempo en la gestión por procesos. Te estoy dando mi recomendación y respeta mi forma de pensar o nuestra forma de trabajar en Kaizen Certification. No más de dos niveles. No, que mientras mejor niveles hay un mejor involucramiento y logro de objetivos, sí, pero eso es en el papel, en el libro, en la pizarra, en la exposición, pero en la práctica, cuando hemos visto, eso no se cumple. No genera valor, no apoya. Mientras menos niveles tengas, es mucho mejor. Por favor, estás contradiciendo, Pedro, lo que dice mi libro de gestión por procesos. Claro, por eso es un libro. Otra cosa es lo que vemos en la práctica. Lo menos posible de niveles es lo más conveniente para tu organización. Cada proceso tiene un propietario. Este propietario tiene que rendir cuentas en materia de, de sus objetivos. Y la metodología del enfoque por procesos es lo que vemos aquí, en la que estamos viendo esta diagramación y modelado de procesos. No es una gestión en la cual sea funcional, sino transversal, que permita rendir cuentas. Es una gestión de personas en la cual hay un liderazgo de parte de un responsable de proceso. Muy bien, ya estoy por acabar. Me queda menos de 10 minutos. Sé que usted tiene preguntas. Puede hacer sus preguntas. Pedro, ¿en una hora puedes explicar gestión por procesos? Imposible. Es bien complicado. He hecho mi mejor, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que usted pueda atrapar las mejores ideas fuerza y también seguir profundizando sobre gestión por procesos. Sin embargo, el lunes, este lunes, este lunes tenemos un curso de gestión por procesos que no solamente involucra, no solamente involucra organizaciones públicas, sino también privadas. Si tú estás interesado en entender el alma de los sistemas de gestión, que es la gestión por proceso, déjame tu correo electrónico o tu número telefónico para que mi personal se pueda poner en contacto contigo y te pueda compartir también este curso que empieza este lunes. Empieza este lunes esta certificación de líder en gestión, mejora y rediseño de proceso. Si tú estás interesado, déjame tu correo electrónico o tu número telefónico para que se pongan en contacto contigo y puedan darte una muy buena propuesta para que tú también puedas seguir profundizando. No en una hora, no en una hora, en varias sesiones con un gran experto para que pueda enseñarte cómo mejorar los procesos de tu organización, sea pública o privada. Escríbeme, déjame tu correo electrónico o tu número telefónico en el chat de Zoom. Estoy atento, ya son más de 20 personas que nos han dejado su chat de Zoom, su correo electrónico y también su número telefónico. Mira, también tenemos esta propuesta, pero yo me metí a este webinar porque quiero aprender de gestión de calidad. Tienes este curso que viene el 18 de mayo. Yo quiero aprender de ISO 21001. Me gusta ISO 21001. Tenemos este curso que inicia el 10 de mayo y así. Tienes otra serie de cursos. La gestión de procesos también tiene que ver con la gestión de riesgo de los procesos. ¿Quieres aprender más de ello? Tenemos este curso que empieza el 1 de junio. Depende de ti. Depende de ti. Tú quieres ser un experto, un especialista en temas de gestión. Acá tienes la propuesta de parte de Kaisen Certification para que puedas mejorar tus competencias. Son más de 50 personas que nos están escribiendo, que están interesadas en darles una propuesta de poder mejorar sus competencias. Deja tu número telefónico, tu correo electrónico para que mi personal se pueda poner en contacto contigo y darte una buena propuesta y puedas tú también ir mejorando tus competencias. Pedro, bacán, tu publicidad, chévere, pero quiero aprender. Quiero aprender porque cuando me he metido en los N webinars de procesos, nadie me dice cómo implementar. Y yo me metí a este evento porque dice implementación. A ver, cuando ya has identificado tu mapa de procesos estratégicos, misionales y de apoyo, esta norma técnica te exige identificar estos elementos mínimos, mínimos que tienes que haber implementado independiente si eres nivel 1, si eres nivel 0, 1 o 2 de tu proceso. Independiente si eres nivel 0, 1 o 2, este es lo mínimo que tienes que identificar, lo que está aquí en tu pantalla. Tómale una foto si gustas. Este es nuestro formato que utilizamos en todas nuestras implementaciones de sistemas de gestión, todas sin excepción. Primero identifica el proceso, el tipo de proceso, misional, estratégico de apoyo. ¿Quién es el dueño del proceso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las entradas, los requerimientos, las solicitudes? ¿Quién es el proveedor de esos requerimientos? ¿Cuáles son las salidas? ¿A quién le entregas? ¿Quién es el cliente? ¿Cuáles son tus principales actividades? ¿Tus principales actividades? ¿Cuáles son las acciones que realizas para lograr? Actividades máximo 10, por cierto, máximo 10. Eso te van a explicar en el curso con mayores detalles. ¿Cuáles son tus controles internos? ¿Tu supervisión? ¿Cómo generas supervisión, un control interno dentro de tu proceso? Soporte y recursos. ¿Cuáles son los documentos internos? ¿Qué documentos en este momento, sin haber implementado gestión por proceso, tienes? ¿Que tengo un reglamento? ¿Que tengo un instructivo? ¿Que tengo un procedimiento? ¿Un memorándum? ¿Qué documentación existe en este momento? Para poder identificar tu documentación interna. Asimismo, documentos externos. ¿Qué información atrapas externamente, normas legales, políticas externas, manuales, revistas, normas internacionales que van a ser integradas e incorporadas dentro de tu proceso? Eso se llama documentos externos. Documentos externos, usted no lo elabora. Eso viene de manera externa. ¿Qué registros existen? ¿Cómo evidencia que ocurrió el proceso? No es que créeme que eso es realidad. No. ¿Cuál es el registro, la evidencia que ocurrió el proceso? ¿Cuál es el registro que permite evidenciar que todo esto que ha llamado usted como proceso ha ocurrido? Se ha generado. Existe una lista, un memo, un acta, un certificado, una constancia, una foto, un video. ¿Qué es lo que existe? Registros. Asimismo, también tiene que identificar la infraestructura, instalaciones, físicas, sistemas informáticos, hardware, software, ahora más software que hardware, sabiendo que estamos en pandemia. Los equipos, la infraestructura que permita también identificar la sostenibilidad de su proceso. Pero las condiciones de ambiente de trabajo, por supuesto. Hay condiciones especiales en cada proceso de temperatura y humedad. Hay organizaciones como, por ejemplo, la de alimentos, la de salud, las farmacéuticas, que exigen, las de investigación en el sector educativo, que exigen condiciones de temperatura, de humedad debidamente controlada. Debidamente controlada. Temperatura y humedad debidamente controlada. ¿Cuál es esa humedad? ¿Cuál es esa temperatura? ¿Cuáles son esas condiciones ambientales, de vibración, física, de temperatura, que permite que su proceso sea eficaz, eficiente? Tiene que identificarlo. Y eso los tiene que establecer aquí, en su matriz de caracterización. Recurso humano. ¿Qué gente necesita? ¿Qué gente? ¿Un jefe, un asistente, un analista, un gerente, un superintendente, un jefe del departamento? ¿Qué gente necesita? En el caso del sector público, la gente, por lo general, no solamente es nombrados, también tenemos, también tenemos CAS, también tenemos contratados, ¿verdad? ¿Eso tiene que estar aquí? Claro que sí, porque eso es lo que un sistema de gestión, una gestión por proceso tiene que establecer, tiene que gestionar. No que me han dicho que no puedo incluir a los contratados en mi sistema de gestión, incluyelos, porque también generan valor, también tienen una responsabilidad. Tienen que cumplir con una cuota de productividad, ¿verdad? Usted que está en el sector público, me entiende perfectamente. Y algo que es la parte que más me gusta de la gestión por proceso, los indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño. Tú puedes hablar mucho, que eres bacán, que yo conozco de calidad, procesos, que el show, tócame que soy realidad, todo lo que quieras. Pero el indicador va a resumir qué tan bueno eres como líder y qué tan bueno es tu proceso. El indicador permite evaluar el desempeño del proceso, el desempeño del proceso. Este formato que te acabo de compartir está ajustado, ajustado a lo que exige la norma técnica, la cero cero seis dos mil dieciocho de la PCM, o mejor dicho, la norma técnica cero cero uno dos mil dieciocho de la PCM, la SGP. Está este, esta matriz de caracterización. Pedro, es que yo tengo otra matriz. Créeme que esta matriz está sujeta a los anexos que pide esta normativa. Este evento está alineado a la normativa y está alineado cien por ciento. Asimismo, mira, tenemos un reporte de gestión o indicador que también la normativa nos lo exige. La normativa nos exige que evaluemos los indicadores y para eso estamos recontra de acuerdos. Tenemos que evaluar el desempeño del proceso. Para eso tenemos un objetivo de calidad, una acción estratégica institucional que viene del POI, perdón, del PI, del Plan Estratégico Institucional. Toda institución pública tiene su PI, tiene su acción estratégica institucional y esta tiene que estar dentro de este registro. Ya sabe que usted, por haber participado, vamos a entregarle este material. Vamos a entregarle este material. Tiene el nombre del indicador, la justificación, el método de cálculo, la unidad de medida, la frecuencia de medición, las fuentes y el sentido del indicador. La idea es identificar, la idea es identificar de tu proceso misional, estratégico, de apoyo, independiente de ese nivel cero, uno o dos. Cada proceso, independiente del tipo de nivel, tienes que generar su reporte de gestión, su reporte de indicadores. Que contemple por lo menos, por lo menos estos aspectos, su línea base, su valor actual, sus logros esperados, tanto en la valor y en la medida y también su análisis estadístico. Esto no pide la norma, pero esa es una muy buena evidencia que permite saber qué tanto, qué tanto va mejorando el proceso. Que es una de las cosas que queremos en la gestión por proceso, ir comparando mes a mes, de manera semestral, de manera trimestral, de manera semanal, cómo el proceso se mantiene de manera eficaz, se mantiene de manera eficaz. Y este formato está aquí en tu pantalla y que puedes tomar una foto. Te permite establecer observaciones, análisis y acciones, de tal manera que te permita mejorar como proceso. También la norma técnica nos exige que el proceso tiene que seguir algunos métodos de mejora de proceso. Por temas de tiempo, ya siendo, ya estoy cumpliendo el tiempo, ya a la hora de este webinar, tenemos estos, estos métodos de, de mejora de proceso. Existen muchos más, por cierto, el Kaizen, 5S, entre otros, que permiten mejorar los procesos. Pero, eh, me quedo con esto, con tu webinar, para nada, tienes que seguir investigando. Te invito a que te metas a los cursos de Kaizen, que empieza este lunes, con gestión por proceso, para seguir tu alineamiento, para poder mejorar y ser un especialista en temas de gestión. No es fácil, no es fácil, colega, tienes que estudiar, tienes que militarte, involucrarte. De alguna u otra manera, también aprender, mejorar tus competencias, para poder gestionar los procesos de la mejor manera. La gestión por procesos, no es la gestión de poner un papel y poder decir entradas, salidas, para nada. Es poder generar el logro de indicadores, gestionar personas, lograr que los sistemas se puedan reducir los tiempos de atención, tener un enfoque hacia los clientes, lograr lo que busca, lo, lo que busca la alta dirección con sus planes estratégicos. Muy bien, colegas, entonces, logré exactamente la hora. Preguntas, por favor, levanten su mano, o si gustan, pueden también activar su micrófono y poder conversar sobre gestión por procesos. Encantado de poder responder cualquier consulta. Vamos, colegas, cualquier consulta, encantado de poder responder. Pedro, buenas noches. Te saluda Luis Requis de la UNDAG PASCO. Qué bonito de UNDAG. ¿Qué tal el clima por allá, estimado? Sí, bueno, como tú sabes, la gente de PASCO es bien cariñosa, aunque el frío es un poco fuerte, pero estamos ahí. Yo te agradezco mucho por las capacitaciones que siempre nos das. Este, si no, tengo una inquietud. Cuéntame. Este de gestión de procesos, este, va a estar enfocado a lo que es, este, la actividad académica, o cómo, ¿qué enfoque va a tener? Eso es lo que quiero saber, a fin de poder inscribirme. Y lo que quisiera, también, si me mandas la, el brochure para poder estar, ver los contenidos. Claro que sí, Luis, claro que sí. Gracias, Luis, por tu comentario. Yo estuve por, por Cerro de PASCO, al menos cuatro veces, una por visitar tu universidad, justamente nos invitaron, y por responsabilidad social, estuve con mi padre, realizando actividades en tu universidad, gratuitamente. Y, y bueno, las otras tres veces fue por un tema de, de sistemas integrados de gestión, habitando algunas minas, tú sabes que Cerro de PASCO es, es bastante minero. Y el, y el frío es, es, es una cosa que, que nunca se olvida. Bueno, Luis, en realidad, el, el curso está orientado a gestión por procesos de manera general. No te voy a mentir, de manera general, yo creo que un, un gran porcentaje de los que se meten al curso están metidos al sector educativo, entonces, creo que te va a gustar, seguramente, el, nuestro profesor, nuestro especialista, va, los va a reunir, entonces, es una gran oportunidad para que sigas aportando en tu organización educativa lo que es gestión por procesos. Si me hace, exige gestión por procesos, ¿verdad? Su nedo exige gestión por procesos, entonces, yo sí creo que es una buena oportunidad para seguir profundizando estos temas, seguir profundizando esos temas. Entonces, te recomiendo que, que puedas inscribirte en el curso del día lunes. Estimado Brian, Brian Andrade. Sí, este, acerca, acerca del brochure, ya nos puedes enviar al, al grupo, por favor. Claro que sí, Luis, este, Claudia, gracias. Claudia, me escuchas, por favor, a Luis, que se ha escrito, le envías, no solo a lo, a él, sino a todos los que han enviado su correo, le envías, este, el, lo que es la publicidad del día lunes. ¿Me escuchas, Claudia, verdad? Sí, señor Pedro, buenas noches. A todos los participantes, el día de hoy le voy a estar enviando el correo electrónico con la información correspondiente, y también me voy a estar comunicando a los que han dejado su número. Perfecto, perfecto, Claudia, muchas gracias. Sé que mañana es, este, es complicado comunicarse porque mañana es feriado, entonces, es hoy día, después de esta clase. Vamos, Brian, cuéntame, levantaste tu mano. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Brian Andrade, soy estudiante de la clara de gestión empresarial, soy del noveno ciclo, y tengo una pregunta acerca de la gestión por proceso, porque he tenido ya, bueno, este, he venido trabajando en NIPES, más que todo aquí en la ciudad de Trujillo, y he tenido la oportunidad de aplicar la gestión por proceso dos veces. Y en ambas oportunidades me ha ido muy bien, la verdad, ¿no? O sea, empresas que no tenían mapeados sus procesos, hemos tenido que mapear los procesos, pero mi duda es la siguiente. Yo siento que hay algo que hago de más, y yo quería saber si es así, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es que ocurre que, ya, bien, identificamos todos los procesos, identificamos los procesos críticos con los cuales vamos a trabajar, ¿no? A ver, si es que, no sé, si es que la empresa tiene 26 procesos, entonces identificamos que hay 5 con los cuales se tiene que trabajar. Hacemos el modelo ASIS, ¿no? Identificamos los riesgos, identificamos cuál es el problema, cuáles son las causas, hacemos el nuevo modelo ya con las recomendaciones y sacamos el modelo TUBI, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hacemos el modelado ASIS, también hacemos los indicadores, por ejemplo. Si es que modelamos 10 procesos, ASIS, ¿verdad? Cuando nosotros vemos cuáles son los problemas, identificamos que de los 10 procesos hay solamente 2 en donde hay problemas. Y de esos 2 procesos, hacemos un modelo TUBI, ¿verdad? Y nuevamente, para el nuevo TUBI, volvemos a hacer nuevamente indicadores de seguimiento, ¿verdad? Para la parte ya del PHVA, para la parte de la verificación, para ver cómo va cuando ya se ejecuta, ¿no? Sin embargo, también anteriormente se hicieron indicadores para los otros 8 procesos, pero esos indicadores ya no me sirven ya para la verificación, porque solamente voy a dar seguimiento a los procesos que he mejorado. Entonces, yo siento que hacer indicadores para el modelo ASIS está de más. Yo siento que se debería hacer solamente indicadores para el modelo que se mejoró, porque son los que se van a verificar más adelante. Yo quiero saber cómo hacen eso ustedes, más que todo en la parte práctica, ¿no? Porque si no es cierto, en la parte teórica, a mí me han enseñado así, que tengo que hacer la ficha de indicadores para el ASIS y después para el TUBI. Sí, pero yo siento que hacerlo para el ASIS es innecesario, ¿no? Pero por la parte teórica lo hago, ¿no? Pero quiero saber en la práctica ustedes cómo lo manejan. Qué buena pregunta, Brian. Me encanta tu pregunta, bien interesante. Mientras tanto, vaya haciendo, levanten su mano. Me gustaría conversar con ustedes. Tengo unos 15 minutos más para poder conversar. Qué interesante lo que nos dice Brian. Brian, estimado Brian, ¿qué ha sucedido en tu organización? ¿Qué es lo que ha sucedido? Te lo digo en experiencia. Pedro, es que yo me metí a la metodología y estoy implementando y me encontré con un problema. Que algunos procesos no quieren avanzar, algunos sí. ¿Qué pasó? Lo que ha pasado, estimado Brian, es que primero no hemos comprometido al personal. No hemos comprometido al personal. El personal tiene que comprometerse. Primero tenemos que enseñar al personal cómo es la gestión por procesos. Que cada responsable de procesos tiene que rendir cuentas de su proceso. ¿Y cómo puedo rendir cuentas? Pero su indicador. Pedro, pero el problema, sí, sí. Mira. Es bonito el libro, bonito la pizarra. Lo más recomendable, tú mismo generas el indicador. Obviamente con el área involucrada para poder mejorar el desempeño de lo que hemos visto el día de hoy, para poder mejorar el desempeño, para hacer que el proceso se vuelva más robusto. Sin embargo, muchas veces nos ponemos metas que no son reales, que no podemos cumplir. Entonces, pero ¿qué me recomiendas? Habla con el proceso y dile, oye, ¿cuál es la meta que tú sí puedes cumplir? Yo puedo cumplir cuarenta por ciento, pero es bien bajito, menos cincuenta por ciento. No hay problema. Arranquen con cuarenta. Primera medición, salió treinta y nueve. Está bien cuarenta. Segunda medición, dos meses después, salió cincuenta. A tercera medición, dos meses después, salió sesenta. Auméntale la meta. Aumente la meta, que sea más exigente. Aumente la meta, que sea más exigente ese indicador. Pero, pero en mi libro de gestión por proceso, eso no me dice, oye, auméntale la meta, que sea más exigente. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que generen un indicador de proceso estable. Estable, mayor de sesenta por ciento. Pero, pero, sesenta sobre cien es bastante bajo. Sí, es bastante bajo. Pero, ¿te acuerdas con cuánto empezó? Con treinta y nueve, ¿verdad? Sesenta sobre treinta y nueve es un montón. Es un montón. Eso, ¿sabes cómo se llama? Mejora continua. La filosofía Kaizen. Muy bien, colegas. Galaxy A21 me dice, buenas noches. Soy David Bueza, el de Oaro Misiones desde Argentina. Un abrazo, estimado David, desde Argentina. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? Vamos, Lisette, cuéntanos. Te escuchamos. Lisette Acuri, le escribí, acabas de activar tu micrófono. Alguien que quiera conversar conmigo, encantado de poder responder sus consultas, activa tu micrófono, conversemos, conversemos. Si tienes alguna pregunta, me dice Diana Acevedo, ¿con qué certificación nos aconsejas empezar? Mira, antes de meterte en una certificación, métete en gestionar tus procesos, en gestionar tus procesos. La gestión por procesos te permite estandarizar toda tu gestión como organización. No hay que gestionar a las personas, a las personas hay que liderarlas. Las personas no se gestionan, hay que liderarlas. Y cómo liderar con el ejemplo, cómo liderar con el ejemplo, haciendo que los indicadores sean más robustos, asignando recursos. Los recursos, hoy día hemos aprendido que no necesariamente son económicos. Dinero, también puede ser método, mano de obra, que vayan a su clase. Eso permite generar compromiso. Es la base de la gestión por procesos, lo que nos dice Remo Zacarías Rodríguez. Muy bien, yo encantado de quedarme una hora más conversando de la gestión por proceso. Estimada Claudia, te escuchamos. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Claudia Linares de Kaizen Certification. En primer lugar, queremos agradecer a nuestro CEO, el señor Pedro Angulo, por su exposición del día de hoy. También poder comentarles que se les está enviando un enlace por chat de Zoom para que puedan completar la encuesta y así poder obtener su certificado de participación gratuita. De antemano, les agradecemos a todos por su participación del día de hoy. Nos vemos en un próximo Meetup. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ahí tienen todos ustedes el enlace para que puedan completar la encuesta de esta, de este webinar, el número 53. Yo me siento bien contento de tener a más de 160 personas en este momento que han estado conectados, no solamente en el Perú, sino también en la región. Han venido gente de Bogotá, de Iquito, de Argentina, de Bolivia. Nosotros el día, hace dos días hemos concretado una cuenta para Bolivia. Ya seguramente lo voy a, lo voy a comentar más adelante. Y que permite también generar la calidad en este país. La calidad en este país. Es una institución muy importante, calidad en este país, que nos ha invitado también a poder compartir experiencias en temas de calidad. Estimada Marisol, levantaste tu mano. Cuéntame, Marisol, activa tu micrófono y conversemos. Buenas noches, ¿cómo estás? Una consulta, tú que tienes tanta experiencia, ¿no? Implementando durante años todo, ¿no? Y veo, pues, de que eres un maestro en todo esto, ¿no? Quisiera saber, nomás, que me des, de algunos tí pequeñitos, ¿qué diferencia hay de implementar a una pyme, a una mediana y a una grande empresa? O sea, ¿de qué manera ver ese, o sea, ese, esa mirada global, ¿no? Para poder empezar, más que nada. Qué buena pregunta, Marisol. No, muy buena pregunta, excelente. Excelente pregunta, Marisol. Los enfoques de una pyme, de una mediana o gran empresa, en realidad el enfoque es el mismo. El enfoque es el mismo. El enfoque es el mismo, colegas. El enfoque es el mismo. No, es que yo soy pequeño empresario. Tú le preguntas a un, a un este, un conductor, tú eres microconductor, eres que la mitad de un conductor. Los objetivos siempre van a ser los mismos. Solo que, solo que escuchen, ah, estimada Marisol, solo que, solo que el mercado es diferente. Yo tengo un mercado más pequeño. La gran empresa tiene un mercado más enorme. Tiene una partición de, de clientes mucho más enorme que pueden pagar algo más. Por eso es gran, es gran empresa. Pero, en realidad, los procesos son los mismos. Son los mismos. Estimada Marisol, en la gestión por proceso, en los sistemas de gestión, en la vida diaria, en el mundo empresarial, en realidad no existe pequeña, gran, mediana o gran empresa. Existe empresa. No existe microempresario. No existe medio microbusero. No existe medio microtaxista. No existe medio vendedor de gamarra. Es este, un empresario. Un empresario. Y un empresario, bueno, el libro y la responsabilidad social dice que quiere que todos estén felices y, y el mundo, la familia Ingalls, ¿no? Pero no es así. Lo que busca un empresario es crecer como organización. Y para crecer, necesita rentabilizar su organización. Rentabilizarla. Rentabilizarla. Si no, no tienes objetivo de rentabilizar, bueno, es una, una organización con buen querer, es apasionado, amor al arte. Pero toda organización, pequeña, mediana o gran empresa, tiene que rentabilizar, rentabilizar. Y algo que les digo a todos los empresarios, a todos los empresarios, porque el que habla también es empresario. Usted sabe que soy gerente general de una empresa y manejo personal, proveedores, proyectos, clientes. Una de las cosas que yo les digo para todos, para todos, independiente a la empresa que tú te encuentres, cual fuese la empresa que tú te encuentres. Pero es que yo nací farmacéutico, yo soy farmacéutico, yo soy químico farmacéutico y me dedico a estos temas. Y no porque he egresado en la química farmacéutica, no me obligue a vender verduras, me obligue a vender alicates, arneses, sistemas de gestión. ¿Por qué me va a prohibir? No es que mi amigo, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi amigo, dice que eso está muy mal. El peor enemigo de una persona siempre va a ser tus amigos. Pero que cosas feas dicen, no, es que eso es normal. Los amigos y la familia siempre quieren que estés en el lugar donde tú te encuentres. Si tú quieres pasar a un nivel superior, tienes que estar por encima de lo que te dice tu amigo, tu familia. Tienes que dar un paso adicional. Y casi siempre el paso adicional está en desacuerdo a toda la gente que está a tu alrededor. Porque la gente que está a tu alrededor siempre está en el status quo. Siempre. Pero pequeños tips, quiero pequeños tips. Porque eso ha sido mi pregunta, pequeños tips. Siempre cuando inviertan en cualquier emprendimiento, cual fuese, verduras, cualquier cosa que quieran, cosa informal, formal, cualquier cosa que inviertan, siempre piensen, piensen, estimados colegas, y con esto acabo, siempre piensen que cuando tú vas a invertir en algo, nunca esperes un retorno de inversión. Pero es que mi libro de finanzas siempre dice un ROI, un ROI, que voy a tener un retorno. No. El empresario siempre invierte sabiendo que nunca va a tener retorno de inversión. Nunca. Si tú estás gestión de riesgos, gestión de la continuidad del negocio, pero es que yo he escuchado que tengo que tener un retorno. Toda inversión, estimada Marisol, se tiene que pensar sabiendo que no tiene retorno de inversión. Si tú apuestas con cien mil soles por un proyecto, tienes que pensar que esos cien mil soles lo vas a perder. Pero yo soy microempresario, igual, invierto cien soles, mil soles, cien dólares, mil dólares, y si invierto por un proyecto, es porque soy consciente que eso lo voy a perder. Pero, pero mi familia, que mi papá tiene COVID, que mi papá tiene una enfermedad. Eso es la fibra del empresario. Bueno, que no es el, no es materia del curso de este webinar, pero el empresario siempre invierte sabiendo que no va a tener el retorno de inversión. Esos somos los empresarios. Y para eso hay que tener, hay que tener fibra, ¿no? Por no decir otra cosa. Voy a Marisol, estimados colegas, encantado de quedarme en más tiempo. Marisol, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, donde te has conectado, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por haber participado en este webinar. Gracias a todos por haber estado el día de hoy. Gracias por haber participado a las más de ciento sesenta personas en la cual te has encontrado en cualquier parte del Perú y de esta región Sudamérica. Y también, de alguna u otra manera, quiero que este mensaje lleves en tu organización. La gestión de proceso es la gestión de personas. La gestión de procesos es la gestión de personas. Las personas no se gestionan, se las lidera. A las personas hay que liderarla. ¿Y cómo lidero? Con el ejemplo. Con el ejemplo. Bienvenido sean los sistemas de gestión, bienvenido sea la mejora continua, bienvenida y abracemos el CAISEN. CAISEN Certification apoya estas iniciativas. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Espero que la pasen bien este fin de semana. Celebre el día de mañana que es el día de trabajar, un día ferial en el mundo. Espero que haya aprendido de estos temas. Y yo encantado de poder apoyarlos, como siempre, hasta el siguiente webinar. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.